Mira esta maravilla de cookies Son sin harina, sin azúcar, super super tiernas por dentro y crujentitas por fuera Las he hecho en la freidora de aire y mirar el interior Están super buenas, super fáciles de hacer en menos de 10 minutitos Así que acompáñame hoy a ver esta receta Lo primero que vamos a hacer, vamos a picar el chocolate Recuerda como siempre te digo, la lista completa de ingredientes la encontrarás al final del vídeo Y también abajo en la descripción de este mismo Chocolate que tú quieras, yo suelo usar para mi receta chocolate sin azúcares añadidos Por lo menos al 85 o al 90% de cacao, vale Y ya ahí pues depende de tu gusto Si no le quieres poner a estas galletas chocolate y le quieres poner unos frutos secos O le quieres poner, no sé, pasas, lo que quieras Pues perfectamente se puede adaptar a tus sabores, a tus gustos Ahora una cucharada de margarina, mantequilla o aceite de coco También nos vale El eritritol Si no tienes eritritol y quieres ponerle cualquier otro endulzante con stevia Quieres ponerle azúcar moreno, azúcar de panela Lo que tú prefieras, lo sustituyes También puedes ponerle pasta de dátil A tu gusto Mezclamos estos dos ingredientes para conseguir que se unifiquen un poquito Esta receta la voy a hacer con harina de almendras En vez de harina de avena o harina de trigo Así que es una receta keto friendly Amiga de las dietas keto Ahora echamos el huevo Y también es una receta súper apta para diabéticos Siempre con moderación y siempre por favor consultar con vuestro doctor o nutricionista En el caso de que tengas cualquier enfermedad Y ahora como os he dicho, la harina de almendras Si me preguntáis ¿Puedo sustituir harina de almendras por harina de avena? Puedes ¿Puedo sustituir harina de avena o de almendras por harina de trigo integral? Perfectamente, ¿vale? Esta vez la he hecho con harina de almendras Porque la verdad es que es tan deliciosa Deja un sabor súper riquito A las galletas, a las cookies Y bueno, pues De esta vez nos ahorramos unos cuantos carbohidratos Está claro que la harina de almendras Pues tiene más calorías que la de avena Pero bueno Si cumples una dieta, como digo, cetogénica o keto Es perfecta para ti Porque bueno, como todos sabemos ya Las dietas keto Necesitan de la grasa para funcionar Bueno, removemos Hasta juntar bien estos ingredientes Y hasta aquí nuestra masita Más fácil, imposible Hemos juntado 5 ingredientes en un bol Con una paleta Y ya tenemos nuestra masa de galletas lista Ahora, como la voy a cocinar en la freidora de aire Pues voy sacando Galletitas Bueno, esto es un tip súper bueno Yo desde que me he comprado este Saca bolas de helado Estoy encantadísima Enamorada de él Lo utilizo para todo Para hacer albóndigas Para hacer galletas Para sacar bolas de helado Para todo Porque es súper cómodo No meten las manos Y queda todo súper bien La próxima vez que Que lo encuentre De esta marca Voy a comprar Una talla más pequeña ¿Vale? Porque hay veces que se me quedan Sobre todo Las cosas más saladas Albóndigas O falafel Un poquito grandes de talla Pero para las cookies Es perfecto Bueno, me han salido Como veis 5 Lo he puesto ya en papel De este tipo Porque lo voy a meter En la freidora de aire Y ahora os voy a presentar Mi freidora de aire La he estado probando Durante más o menos 15 días Y es una pasada A mi me encanta Si no, no la enseñaría Es de 3 litros y medio Creo recordar De la marca Kosori Tiene conexión wifi La puedes encontrar Desde el teléfono Pero bueno Táctil Súper, súper moderna Alcanza unas temperaturas Súper altas 230 grados Que normalmente Las freidoras de aire Más de 200 grados No alcanzan Y cocina Por hasta 60 minutos Que igualmente Normalmente Las freidoras de aire Más de 30 minutos Creo recordar Era mi otra freidora de aire No alcanza Así que Para hacer Recetas más largas Pollos asados Carnes mechadas Es perfecta Luego tiene la función De Precalentar Mantener caliente También la de mover Mira está La de mantener caliente Que te recalienta la comida O precalentar También tiene Cuando vas a cocinar Le das Y a la opción De Remover Shake Y te recuerda Con un pitido A mitad de cocina Cuando tienes que mover Bueno Yo viene ya con unas Recetas Preestablecidas Como pollo Patatas La cesta es bastante profunda Y bueno Yo estoy encantada En este caso Vamos a hacer las galletas En esta freidora de aire Así que Lo primero que voy a hacer Es precalentarla Abajo En la descripción Del vídeo Te voy a dejar El enlace De la freidora de aire Por si quieres Echarle un ojo Ahora además Mi oferta Así que Echale un ojito Porque es Súper buena En casa somos tres ¿Vale? De comer raciones grandes Y más que de sobra Bueno Hemos precalentado Y ahora Vamos a cocinar A 175 grados Por 10 minutos Perdón 180 grados 10 minutos Cocinamos Y veréis el resultado Que es espectacular Han pasado los 10 minutitos Y vamos a abrir Mirad Como han quedado Súper Súper Buenas Como os he mostrado Al principio del vídeo Bien doraditas Melositas Por dentro Bueno Os las recomiendo hacer 100% Y en 10 minutitos Así que Apúntate esta receta Guárdatela Para más tarde Cuando la quieras hacer Compártela Con quien tú creas Que la pueda necesitar Y que le va a encantar Hacerla Y por supuesto Si estás suscrito A mi canal Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Y activa la campanita Nos vemos En las siguientes recetas Espero que te haya gustado Doctor como a mí Y como siempre te digo Si te queda alguna dudita Hazme una pregunta Que estaré encantada De solucionarla Y también Dime de dónde eres De dónde me ves Y cómo te llamas Que me encantará saludarte Un besito muy grande Y hasta la próxima amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!